Los estudiantes de colegios públicos cuyos profesores participaron en más paros en el año escolar obtuvieron en promedio peores resultados en las pruebas AVER-11. Así lo concluyó un estudio de la Universidad Javeriana. La pérdida de empuntaje en las pruebas AVER-11 puede ser entre el 26 y el 34% según el análisis. Nosotros lo que encontramos es que los paros de maestros al reducir el calendario escolar, los días efectivos de clase tienen un efecto negativo que disminuye los puntajes del AVER-11 de estos estudiantes de colegios públicos, tanto en matemáticas como en lectura. La pérdida en puntaje puede ser entre el 26 y el 34%. Los peores resultados en la prueba AVER fueron de 11.34% menos en lectura y 26% menos de puntaje en matemáticas. Entre el año 2000 y el año 2016, en total hubo 1.222 días de clases perdidas entre todos estos años y 478 paros. Ante las circunstancias particulares de pandemia de 2020, según el estudio, los resultados podrían ser menos promisorios con nuevos ceses de actividades. Coyunturas como estas en las que el COVID-19 ha hecho que los colegios estén cerrados y que aún continúen cerrados, un paro de maestros pues agravaría aún más el problema. Concluye el estudio que un paro puede afectar a 8 millones de niños y jóvenes cada año.